hola hola qué tal amigos cómo están los ruedas elvin desde casa y desde el teléfono esperando que se encuentren súper 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 bien en esta oportunidad como pueden ver el título del vídeo allí dice cómo recuperar los contactos de google barrita y recomendaciones quiero contarles acerca de los contactos vamos con las recomendaciones es recomendable que cuando vayamos a guardar un número de teléfono por ejemplo este tenemos acá en crear contacto guardar en la sim en nuestra cuenta de gmail y ahí le vamos a poner hello baby si ustedes intentan llamar ese número no sé si les van a contestar pero era un número de teléfono de los primeros que tuve entonces le damos ahí pim pam y listo ahora si nos damos cuenta cuando le damos editar por ahí dice importado desde y aquí está mi correo electrónico para que ustedes me manden correos de amor entonces ahí está eso es lo primordial porque hacemos este tipo de cosas y porque es necesario guardarlo acá en el google bueno porque por ejemplo se roban mi número el 5177 se llevan mi teléfono se llevan mi tarjeta sim se llevan todas mis pertenencias y mi poca dignidad que quedaba entonces vengo yo e ingreso a gmail desde el computador abro mi cuenta y luego me voy a contact punto google punto com diagonal y ahí nos va a aparecer en nuestra cuenta de contactos allí nos vamos a encontrar con el listado completo de los contactos hay opciones y toda la onda que lo van a ver en la siguiente escena que ya va a ser en el computador de este vídeo entonces la recomendación es que por ejemplo se robaron mi 5177 y me voy a ir a comprar un 40 30 por ejemplo entonces en mi 5177 como todos los contactos están en la sim ya no los puedo recuperar no los tenía anotados en una libreta porque actualmente quien usa libretas son las personas que de verdad le ponen como que el esfuerzo tal vez el esmero de guardarlo ahí por si las moscas pero ya está lo digital y ya está los contactos de google para que ustedes los pueden utilizar así que google agradece me patrocíname no ya me está ya me está pagando youtube gracias en entonces en para no aburrirlos tanto y para llevarlos ya a la a la esencia del vídeo quiero que por favor ahí sí que para cerrar esta escena del teléfono que tengamos en cuenta que es importante grabarlo de esta manera porque si cambiamos de número e instalamos whatsapp en whatsapp nos van a aparecer todos los contactos que tienen whatsapp y nos van a aparecer en el área de los contactos o sea por acá todos los contactos que tenemos en nuestra cuenta de google por ahí los vamos a encontrar ok si se dan cuenta por aquí está lo que acabamos de guardar ahí está el hello baby ahí está el número y ahí está de dónde está entonces la recomendación para ustedes es de que lo guarden allí y que lo guarden así y para el cuidado que no se vayan a llevarlos en la sim y ustedes no lo tengan en su libreta como se los dije aquí estamos en el computador ya acá está contact punto google punto com punto y así tan 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 ahí está estoy usando la cuenta de mi bebé porque esta cuenta no tiene contactos y pues nada y acá deberían de aparecer los nombres y acá deberían de aparecer los números y acá deberían aparecer las empresas pero como todavía no tiene contactos su cuenta los vamos a importar justo después de este vídeo ahí nos podemos dar cuenta de que estaba así verdad pero si ustedes perdieron todos sus contactos como me sucedió hace poco para los que me siguen en whatsapp pues ellos sabrán por qué hice este vídeo pero yo perdí mis contactos o sea sólo tenía el número de mi bebé el número de unas dos amigas y un amigo y así como a cangrejos y ahora qué pasó entonces por ello fue que decidí hacer este vídeo para que ustedes se den cuenta de que es muy importante guardarlo como se los dije desde mi teléfono ahora quiero que vean por acá aparecen los contactos frecuentes los duplicados ya aparecen por acá entonces sólo le damos combinar todo y automáticamente se es reduce todo y ya se quedan sólo como 10 o 20 si tienes unos 40 las etiquetas crear etiquetas importar y ya que está exportar imprimir acá nos da la opción para imprimir todos nuestros contactos vamos a poder tener impresos los contactos para no estarlos escribiendo como en una libreta como lo tienen algunas personas o sea ya ya está lo digital ya está vale ahora es importante también recalcarles que acá podemos crear un contacto nuevo por ejemplo le voy a agregar el mío selvin selvin book vamos a ponerle aquí el nombre de la disquera y le vamos a poner admin le vamos a poner aquí nuestro correo que ustedes ya lo conocen el fin arroba gmail puntocom le vamos a no le vamos a poner etiqueta particular trabajo otra ahí está vamos a poner mi número de teléfono que usted ya lo conoce 5177 8465 ustedes acá seleccionan el país en este es hogar trabajo que más tendría que decir dispositivo móvil notas no sé que me voy a poner ella así que lo dejaremos ahí y le damos guardar verdad y ahí está automáticamente le aparece el contacto allí está entonces como les digo el nombre el correo el número de teléfono hay esa motocicleta paso muy fuerte y también el administrador de arcamito a la onda si todos hay todo esto ahorita entonces qué pasa qué pasa si por ejemplo viene ella y pues de la nada o sea ella sin hacerlo se le pierden sus contactos entonces cómo recuperar los contactos acá está la parte esencial del vídeo a la cual quiero llegar ustedes dicen chicas o sea ya sólo me aparecen los números de teléfono en mi whatsapp y para agregar a ese centenario a ese millardo de personas como le voy a hacer para volver a poner todos los nombres es importante irnos por acá deshacer cambios y por ejemplo por ejemplo si hace una semana para te pasó esto y no sabes cómo hacerlo o hace una hora o hace 10 minutos dependiendo yo cuando lo perdí dije pucha y ahora qué voy a hacer entonces hace una semana y le di confirmar en este caso por ejemplo que acaba de ser eliminado mi contacto entonces le vamos a hacer 10 minutos confirmar entonces no va a aparecer hoy vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver personalizado hace dos minutos hace tres minutos vamos a ver a no aparece que vamos a hacer a no puede ser bueno vamos a intentar otra vez 0 5 minutos pero ajá no puede ser señores y señores un tutorial file eso no puede ser a qué hora lo hice personalizado hace cinco minutos no hace si hace cuatro hace tres vamos a ver cómo lo logramos hacer porque no podemos quedarnos ahí o entonces hace dos minutos 0 2 allí está y ahí estamos ya lo logramos hacer no fue un tutorial o muchas personas entonces ahí está les dejo el tutorial espero que le dejen un me gusta por tantos fallos que nunca me esperé pero ahí estamos los adoro mucho los aprecio un montón los quiero mucho y en serio muchísimo amor para todos suscriptores gracias por seguirme a través de mi cuenta de youtube youtube y pues nada ahí vamos a hacer un vídeo más adelante para que sepan que youtube si paga y lo vamos a hacer con alguien especial así que espérenlo hasta la vista señoras y señores que estén teniendo una excelente día una excelente tarde excelente noche y hasta luego chanán